El defensa Quibaldo Mosquera invitó a la afición a acompañar a los Tuzos a los partidos que juegan el Estadio Hidalgo. Al futbolista colombiano Quibaldo Mosquera no le preocupa el encuentro de los Tuzos en contra de los Xolos de Tijuana, ni el nuevo entrenador de los californianos. Su preocupación es por la afluencia cada vez menor en los estadios. Por ello, se pronunció por solicitar a la afición su apoyo para que impulse al equipo en su sede, el Huracán. Luego de que el defensa central del Pachuca entrenara con sus compañeros en un partido de fútbol rápido, se dijo listo para enfrentar a los Xolos este sábado 13 de septiembre, con la ventaja que confiere jugar en casa y estar con su gente. Vaticinó el triunfo del Pachuca en este encuentro en el Estadio Hidalgo, pues consideró que el equipo ya se enfiló por la sendera del éxito en la presente liga. Con información de Dolores Michel e imágenes de Omar Vargas para Síntesis Hidalgo, Georgina Obregón. Hasta aquí la información. Lo invito a seguirnos a través de nuestra página de internet, redes sociales y la versión impresa de nuestro diario. Mi nombre es Ana Soto y lo espero en el siguiente corte informativo de Síntesis Hidalgo.